Regresamos con lo siguiente, el Ceremi de Salud de la Región Metropolitana Gonzalo Soto encabezó la fiscalización de la venta de útiles escolares en distintos locales comerciales. Nos va a informar sobre ello Gabriela Vallejos. Gabriela. Hola, ¿cómo están? Sí, durante esta mañana se han estado realizando fiscalizaciones a pocos días de que comiencen de forma masiva las clases en todo el país. Y para eso estamos recorriendo el centro de Santiago junto al Ceremi de Salud de la Región Metropolitana Gonzalo Soto que han estado a cargo de las fiscalizaciones en esta zona. ¿Cómo está Ceremi? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias justamente para poder reforzar este mensaje que es muy importante estar atento a los útiles escolares que estamos comprando y no comprar sustancias que puedan ser nocivas para los niños y niñas. Cuéntenos primero en qué debemos fijarnos al momento, en qué debemos fijarnos y los apoderados también de comprar los útiles escolares. Sí, por eso reiterar, para padres, apoderados y cuidadores que siempre tienen que comprar el útile escolar en el comercio formal. No comprarlo nunca en el comercio legal clandestino en la calle porque ahí no sabemos nada respecto a su procedencia. Por ejemplo, pueden haber productos que si los compramos en ese comercio pueden contener sustancias tóxicas como el tolueno, el metano o por ejemplo el plomo que si hay un contacto permanente, por ejemplo, con esa sustancia de un niño y niña sobre todo si es un útile escolar durante todo el año puede generar consecuencias negativas en su desarrollo, en su sistema nervioso sobre todo si es frecuente en los más pequeños y también incluso la piel con dermatitis u otras afectaciones que pueden ser completamente evidables si compramos un producto que no sabemos su procedencia. Por eso, la principal recomendación, comprar también estos productos, los útiles escolares en el comercio formal, en el comercio establecido. Siempre verificar que cuente con un debío etiquetado, un debío etiquetado en español y estar muy atento, por ejemplo, a estas que tienen las sustancias que pueden ser complejas. Por ejemplo, en el caso de la silicona líquida, por ejemplo. Eso ha llamado mucho la atención porque uno cuando escolar compraba la silicona líquida y uno lo ve acá en los distintos lugares que hemos visitado que está junto a los útiles escolares, ¿en qué hay que fijarse y por qué no hay que comprarla? Bueno, no hay que comprarla por estas consecuencias negativas de la salud que puede darse, por ejemplo, los más pequeños si tienen un contacto frecuente y permanente con este tipo de sustancia. Por ejemplo, si un adhesivo o un pegamento contiene tolueno o alguna témpera o algún lápiz de color contiene plomo, en el contacto permanente con ello va a generar consecuencias negativas en el sistema nervioso. Por eso existe el decreto supremo del Ministerio de Salud que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como solvente orgánico incluso también en adhesivos y pegamentos porque pueden generar estas consecuencias negativas. Por ejemplo, en el caso de la silicona líquida es de expreso este decreto que no puede ocuparse en menores de 18 años, en el espacio educativo porque puede generar consecuencias negativas en la salud de los niños y niñas sobre todo porque este producto solamente es para mayores de 18 años. Usted tiene eso ahí en la mano. ¿Por qué esta está incorrecta? O sea, en este caso aquí tiene la advertencia que este producto no está habilitado para ser utilizado en niños, en menores. Este tipo de producto por eso no puede estar en la lista de útiles escolares. La silicona líquida no es un útil escolar, es solamente para personas mayores de 18 años. Por eso es importante que no lo soliciten los establecimientos educacionales. En eso hemos estado trabajando con la autoridad educacional, en las provinciales de educación, en donde efectivamente la gran mayoría de los establecimientos educacionales no lo está pidiendo como parte del listado de útiles escolar, pero hemos encontrado algunos establecimientos que sí lo siguen pidiendo. Por eso hemos estado reforzando con ellos y también con la industria, porque por el comercio, las plataformas de comercio por internet, por ejemplo, se ha encontrado que se estaba vendiendo silicona líquida de uso escolar, cosa que está prohibida porque tiene solvente orgánico que no son inuocos para los niños y niñas, solamente personas mayores de 18 años. El Ceremi se lo consultamos también hace algunos instantes. Sabemos que hay marcas que son sumamente reconocidas en cuanto a útiles escolares, pero las que no son tantas, ¿en qué hay que fijarse como apoderado si llegamos a un local como este, un lugar? Un lugar establecido, pero quedó bajo un super sanitario porque estaban vendiendo algunos productos, incluso en realidad era un producto de la gran mayoría que no estaba cumpliendo, porque era un producto importado y que no daba cuenta de la certificación justamente de la importadora, que al ingresar este producto del país se hace responsable, por lo tanto no sabemos si contiene sustancias tóxicas químicas. Por eso es muy importante, si vamos a comprar un local como este, que en este caso sí cumple con la normativa respecto a lo que es útiles escolares, verificar que sea un producto importado de cuenta de la importadora. ¿Por qué? Porque la importadora es la que se hace responsable de internar este producto en este país y presentar los documentos técnicos que no contienen sustancias tóxicas. Y esa verificación es la que se debe hacer cuando se interna este producto en el país, y por eso es muy importante para los cuidadores, apoderados y padres verificar que sea un producto importado tenga esta información. Y en general la mayoría de la industria nacional sí presenta todas estas certificaciones, más que nada es muy importante ante lo importado tener en cuenta que sea un producto que esté debidamente internado en nuestro país, y eso uno lo puede ver claramente en la etiqueta que dice la importadora en la cual se hace responsable. Perfecto. Seremi, por último, si uno como apoderado llega a un lugar como este u otro y se encuentra con la silicona, por ejemplo, al lado. Y yo ya sé, porque lo escuché acá en Canal 13, que no se debe vender junto a los útiles escolares. ¿Puedo hacer la denuncia? Puedo hacer la denuncia. Nosotros estamos reforzando con esto los establecimientos en general de que no pueden colocar la silicona líquida en el sector de los útiles escolares. Sí lo pueden poner, pero en el sector de la ferretería, que en ese lugar sí está autorizado para mayores de 18 años. Pero es muy importante que para los niños, niñas, sobre todo los más pequeños, no pueden tomar contacto con sustancias que pueden tener solvente orgánico, que pueden generar consecuencias negativas a la salud. Y uno lo puede ver claramente cuando tiene el símbolo de que este producto no está autorizado para niños. O puede tener el pergamino que dice utilizarlo en un espacio abierto. Ese es un ejemplo claro de que no es un producto que para niños, niñas, y que por ningún motivo tienen que tener contacto. Perfecto. Muchas gracias, Seremi. Seremi de Salud de la región metropolitana Gonzalo Suto, quien entregaba los mejores detalles y tips, y en qué fijarse a la hora de comprar útiles escolares a lo largo del comercio en toda la región metropolitana. Gracias, Gabriela. Y seguimos con temas escolares.